Soy Federico Avallay, tengo 25 años, vivo hace 5 años con VIH, exactamente desde el 23 de marzo de 2018. Soy de San Luis, estudié licenciatura en Biología Molecular y hace un año y medio que vivo en Capital Federal. Actualmente soy parte de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos y además, como parte de mi vida diaria, practico levantamiento olímpico. Cuando recibí el diagnóstico, la realidad es que no conocía solamente a una persona que vivía con VIH. Desde ese momento no fui completamente visible, de hecho solamente él y otras personas más de mis círculos más cercanos a Miguel sabían de mi diagnóstico. Pero nunca tuve la oportunidad de contárselo en ese momento, por ejemplo, a mi mamá o a mi papá. A lo largo de que fue pasando el tiempo conocí la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, en donde pude conocer a otras personas que vivían con VIH. Y me di cuenta de que había un montón de personas que vivían con VIH y eran visibles. Cuando recibí el diagnóstico, recuerdo que fue en el Hospital Policlínico de San Luis, me dieron el diagnóstico y cuando salí del hospital, lo primero que se me ocurrió fue llamar a un amigo de ese momento que vive con VIH y que también en ese momento formaba parte de la RAJAP. Y yo realmente sentía de que él era la persona a la cual le podía pedir ayuda. Apenas recibí mi diagnóstico y llamé a este amigo en cuestión. Él instantáneamente creo que dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y en ese mismo momento, a los 15 minutos de hecho, nos juntamos en una plaza, pudimos hablar. Y lo primero que hizo fue abrazarme. Él vive con VIH ya hace un tiempo que vivía con VIH y realmente sentía que estaba siendo acompañado porque él también pasó por esa situación. Lo primero que quizás una persona no debe hacer es preguntar cómo sucedió. Porque cuando uno recibe el diagnóstico, uno todavía se queda pensando en esa respuesta. Digo, yo me acuerdo exactamente todo lo que sucedió ese día y me acuerdo de que me fui a dormir todavía pensando en que el diagnóstico me había dado positivo. Y al otro día sentía de que todo había sido como medio un sueño, pero el papel con el diagnóstico positivo todavía estaba en mi mochila. Nada había cambiado. Y creo que fue muy clave para mí y fue también muy cálido para mí sentir la compañía de otra persona viviendo con VIH. Diciéndome realmente que todo iba a estar bien. Que al principio uno no se lo cree, pero con el pasar de los tiempos uno se empieza a sentir acompañado. Y creo que esa es la importancia, y eso es lo que quiero resaltar, la importancia de conocer a otras personas que viven con VIH. Cuando empecé a sentir que quizás necesitaba ser visible, el primer pensamiento que se me vino a la cabeza es que mis viejos se iban a enterar. Y ese era quizás uno de los principales miedos que tenía. Eso era cuando todavía vivía en San Luis. Ese miedo se me fue justamente cuando me mudé a Capital Federal y donde sentí que realmente podía ser visible. Donde sentí que un montón de miedos se me fueron. Gran parte de ese empoderamiento lo construí gracias al activismo que hice durante mucho tiempo en Rahab. Y además, gracias a un montón de personas que me enseñaron. Porque en el activismo uno piensa que es simplemente ir y reclamar algo, pero dentro del activismo uno también aprende de otras personas que quizás ya pasaron por esa situación. O personas que también son visibles y uno se nutre de esas situaciones y aprende también a cómo manejar la visibilidad. Quizás cuando hice un posteo en mis redes sociales hablando del tema y dando a conocer de que efectivamente vivo con VIH. Ese fue un momento quizás un punto de inflexión en mi vida porque me di cuenta de que había mucha más gente de la que pensé que me apoyaba y que me hizo sentir de que realmente no estaba solo. Incluso si esa gente viviera o no con VIH, como que aún así me sentí acompañado en el proceso. La sociedad un poco en parte obliga a las personas a que contemos que vivimos con VIH. Como que la excusa siempre es como que hay que proteger al otro. Como que hay que contarle al otro que vivís con VIH. Como si de repente las personas que viviéramos con VIH fuéramos un peligro. Digo, eso también viene como acoplado al uso de que se habla de que las personas portan el VIH. Y el VIH no se porta porque la palabra portar siempre está asociado a un concepto malo como por ejemplo portar un arma. Yo vivo con VIH, yo no puedo soltar al VIH. Aunque no lo puedo soltar, tampoco tengo la obligación de contar que vivo con VIH. Que hayan personas que voluntariamente decidimos contar que vivimos con VIH abiertamente. sirve para aquellas personas que quizás no hablan abiertamente, no se lo cuentan a nadie, viven en regiones geográficas alejadas de otras personas y piensan de que no hay nadie como ellos. En esas situaciones realmente se vuelve muy necesario de que haya alguien que aparezca en un video, en un spot, que aparezca en la televisión, en una serie, en cualquier lugar, diciendo vivo con VIH. Y uno dice, ah, bueno, hay otras personas que quizás están en la misma situación. Y eso realmente le hace sentir a uno que no está solo o sola.